Hola amigos, aquí les estoy reportando hoy jueves 21 de septiembre. Aquí, así va el estero pintué, hoy. Trae todavía agua, hoy 21 de septiembre del 2023. Todavía trae agüita, para todos los que querían saber. Aquí les estoy reportando el día 21. Miren, ahí está el estero. Y lleva bastante agüita. Bastante agüita. ¿Ven? De aquí, voy a ir al estero las cabras. Y les sigo reportando. Después voy a ir a ver la laguna. Si ha bajado el agua o no ha bajado. Este es el estero pintué. Lleva bastante agua todavía. ¿Lo ven? Después de las lindas fiestas patrias. Estamos el día 21 de septiembre. Jueves 21 de septiembre del 2023. Y le está entrando todavía agüita. Vamos a ir a verla porque hace ya más de una semana que no venía a reportarles. Ahora, aquí les estoy mostrando. El estero. Pintué. Allá está el puente, como siempre se los muestro. Miren que trae agua todavía. ¿Ven? Bajando de los cerros. El agüita, el estero pintué. Me imagino que todavía tiene agüita. Harta agua a la laguna. Si yo hace más de una semana que no venía a reportarles. Para Chile y el mundo. Y no olviden suscribirse para que me ayuden a crecer en mi canal. Chuncho Pato 4510. Reportándole para todos ustedes. Los que están interesados en la laguna de... En la laguna de Culeo. Ahora, vamos a ir a... A ver el estero, las cabras, ¿ya? De ahí seguimos. Y después voy a dirigirme a la laguna. Y a ver si me encuentro con don Rafael Araya. ¿Ya? Pausa y volvemos. Estero. Las cabras. 21 de septiembre. 2023. Vamos a ver cómo viene. Ya les mostré el estero pintué. Este trae un poquito menos de agüita. ¿Lo ven? Trae un poquito menos de agua, pero trae. Por lo menos trae. Pero el pintué todavía trae mucha agua, sí. Ahí está entrando hacia allá, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Todavía trae un poquito de agua este. ¿Ven? ¿Ven? Pero lleva agua, sí. ¿Lo ven? Está de agüita. Está un poco. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Está entrando igual el estero pintué. Está cayendo agüita todavía. Pero trae menos que la última vez que vine. O sea, menos agüita. Trae mucho menos agüita. Porque ya de los cerros están bajando poco. Yo está bajando poco. Ojalá que llueve otro poco. Ojalá que llueve otro poco. Pero igual está... Está con agua. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Trae... Trae... Si no es tan poco de agua todavía. Si no es tan tan poca, tan poca. Miren. ¿Ven que está cayendo? Bastante agüita. Bastante agüita. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que trae bastante agüita? Si. Pero el estero pintué trae mucho más. Y ahora vamos a ir a ver. Si grabo un poco en la laguna. Para que veamos. Cómo está. Porque hace más de una semana que no... Más de una semana que no grabo. Así que vamos a ir a ver allá. Ya regresamos. Miren señores. Aquí me estoy acercando. La islita está allí. Miren. Ahí está. Ya voy a ir para allá. Pero voy a mostrarles el borde de la... Hasta donde está la laguna. Aquí me voy acercando. Esto en el sector... Península del León. Cerca de... De Rangue. Miren señores. Ahí está otro cerro. Es más grande ese. Está ahí atrás. Pero miren. Aquí estoy al ladito de la laguna. Miren. Miren señores. Qué vista más hermosa. ¿Quién ha grabado esto? Solo el chuncho pato. Para todos ustedes. Miren. Oh que se ve bonita. Voy a ir a grabar. Desde allí. De la islita. Miren. Ahí está la islita. Voy a grabar desde ahí. Porque aquí voy por la orillita... ...de la laguna. Señores. Que me encuentro contento. Feliz. Para todos... ...los... ...que me siguen mis reportes. Hoy es 21... ...de septiembre del 2023. Ven que aquí voy caminando por... ...por la orilla. Hasta donde está el agua todavía. Pero... ...tiene que llenarse todo eso para allá. Todo esto. Todo esto era laguna. Estoy en la península del león. Miren. Aquí se ve que... ...está llegando. Hay que irme a hacer para el otro lado. Ahí. Voy caminando hacia... ...la islita para grabar desde ahí de arriba. De la islita. Ya señores. Que bien. Aquí voy caminando. Vamos. Vamos niños. Que lindo. Que lindura. Miren. Y allá. Los patitos. Está lleno de patitos allí. Ustedes no los distinguen mucho... ...pero yo los veo aquí... ...porque son negritos. A ver si de ahí de la... ...de la islita. Lo vemos. ¿No? A ver. Me voy a tener que hacer más acá... ...porque ya voy pisando agua. ...y ando con zapatillas. Aquí voy por la orilla. ¿Lo ven señores? Mira aquí hay agua. No, esto se está metiendo para acá. ¿Dónde voy pisando? Ya hay agüita. Mira, ahí hay unos niños. Parece que se están bañando. De ahí de la islita lo vamos a ver. De las islitas. De las islitas. De la islita. Don Rafael no se me pudo acompañar para acá porque... ...se siente un poco mal. Y le hace mal la... ...la humedad. ...porque él ya tiene... ...como... ...cuánto me dijo la otra vez... ...como... ...80 parece. 83. O 73. No me acuerdo. Así que me dijo vaya a grabar usted solito para allá. Y aquí vengo. ¿Ah? Miren. Toda. Miren la laguna. Que se ve grande. Señores. ¿No? Y no se ha secado. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Miren. ¿A dónde voy llegando? Que todos querían ver... ...la islita. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Miren. Yo para este lado no había venido para la islita. Estar aquí al lado de la islita nunca había estado. Y por eso estoy... ...feliz. Miren. Ahí hay agua. ¿Ves? Ahí está la... Pero yo quiero subirme ahí arriba. Miren. Estamos llegando... ...a la islita. Estamos llegando a la islita, señores. Miren. Miren. Miren qué maravilloso. ¿Lo ven? Esa es la islita. Esa es la islita. Miren. Miren. Pero falta todo este lado como para que se llene, ¿ven? Porque aquí abajo todavía no llega, pero está ahí la... Ahí está el agua nomás, miren. Miren. Ahí está el agua nomás. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Miren, hasta aquí ya está entrando para acá. ¿Ven? El otro lado. Ahí. Miren. Está entrando... Ya está llegando... Se nota que está entrando hacia acá. ¿Ven? Estoy aquí en la islita. ¿Lo ven? Miren. Miren, señores. Aquí está la islita, vos. Aquí está la islita, la famosa. La famosa islita. Ahí está la famosa. Ahí. Ahí está la famosa islita. ¿Ven? La famosa islita. Yo voy a subirme de arriba a ver si puedo grabarle, ¿eh? Aquí voy subiendo ya la islita, ¿eh? ¿Ven? Miren, señores. Señores y señores. ¿Ven? Ahí está la islita. Miren. Esa es la islita. ¿Ven? Y ahí está la laguna. Miren qué hermosura. Aquí yo voy subiendo un poquito. Para ver si... Si ve más arriba. Ay, que me caigo. Hay piedras. ¿Ven? Miren. Miren, señores. Miren, señores. Miren, señores. Miren. Toda su... Su extensión. Toda su extensión. Aquí estoy. Estoy subiendo. La islita. Yo estoy subiendo, ¿eh? Miren, ahí hay unos niños jugando. A la orilla. ¿Ven? Miren. Miren. Ahí hay otra islita y... Y ya está. Ahí hay una casita ya. ¿Se ven? Allí hay una casita. ¿Ven? Miren, de aquí. De aquí yo estoy... Yo estoy del... La orilla, ¿eh? Miren. Ahí se ve en toda su extensión la laguna, ¿eh? Miren. Miren qué bonita está. ¿La ven que está linda, preciosa? ¿Ah? Miren. Yo vengo de allá. De ese lado de... La parte de don Rafael. Don Rafael. ¿La ven? Miren. Ay, pero acá está... Pero este lado ya... Te está llenando. ¿Ah? Miren. Aquí yo voy por una de las islas. ¿Está bien? Voy a darme la vuelta para allá. Hay pepina aquí. Hay espina. Voy a ir para este lado. Para grabarles de ahí, ¿ya? Miren. Está... Está lleno. Miren. Miren. Imágenes exclusivas. Miren para acá. Yo este lado no lo había visto, miren. Aquí yo voy rodeando la islita. Una de las islas, esta. Miren. Esta. ¿La ven? Pero miren acá. Miren. Aquí voy caminando. Ah, ha llegado mucho hasta acá. Miren. 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 Miren, ahí hay una especie de castillo. En esa isla del lado de allá. Pero aquí ya está lleno esto, miren. Miren. Ven. Aquí yo voy. Es de las islas, pero yo voy por la orilla rodeándola, miren. Miren, y hasta dónde está el agua. Mira. Esa isla donde está... Donde está el... ¿Cómo se llama? Ese como castillito allí. ¿Lo ven allá? No sé si se aprecia. Sí, ahí está. Al medio de la pantalla. Miren hasta dónde está el agua, señores. Y aquí yo voy rodeando. Perdón es que hable mucho, pero es que estoy muy emocionado. Miren. Miren. Hasta ahí llega ya. Esta isla ya la tiene toda rodeada la laguna. Porque esa de ahí, miren. Miren para allá. Todo eso que se ve al final allá. Esa islita de ahí está rodeada de agua. Para allá no puedo pasar porque ya hay mucha agua y pues ven. Ahí tiene que estar hondo. Miren. Qué maravilloso. Qué maravilloso, señores. Miren, miren, miren. Miren, aquí donde estoy yo ya llega el agua. Miren. Oh, qué maravillosa vista, oye. No, esa isla. Esa islita de ahí. Está llena, ya está rodeada. Está rodeada de agua. Está rodeada mucho. Ojalá siga lloviendo. Para que... Para que se llene más. Porque don Rafael me dijo que era toda agüita eso. Pero hasta ahí, hasta donde está, ya esto va a durar, yo creo, para el verano. Porque ya tiene mucha agua. No creo que se seque. Miren. Todo esto está rodeada de esta isla. Esa que estoy mostrando ahí. Está rodeada de agua. Estoy en el sector de la península del León. Cerca de Rangue. Y hasta allí, hasta allí está, ¿eh? Miren, hasta allí. Debería llenarse todo eso. Pero acá hay una isla. Yo estoy de esta isla. La que está al lado de... De la propiedad de don... De don Rafael. Pero esa es la isla que se ve. La que estoy grabando. Esa isla... Está rodeada de agua. Miren, qué lindo, qué hermosura. ¿Ah? ¿Lo ven, señores? No, esta leguinita no se va a secar. No se va a secar. Y dicen que llueve en... En octubre, creo. En primavera. Y... Se va a llenar más. No, está preciosa. Está preciosa. Miren las imágenes que yo estoy tomando, señores. Nadie toma estas imágenes de acá, de este lado. ¿Ven? Gracias a Dios. Don Rafael. Me da permiso. ¿Ya me conoce ya él? Que yo les reporto a ustedes. ¿Ven? A ver, voy a subir un poquito... Arrilla de este cerro. A ver si... Que la aprecien bien. La laguna, ¿ya? Aquí voy subiendo esa isla que les mostré. A ver si puedo, de ahí arriba, mostrarles. Porque ahí hay una parte... Bonita. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Aquí yo voy subiendo, ¿eh? ¡Ay! Que me respaldo. Todo sea para ustedes, señores. Ya. Aquí estoy arriba. Aquí estoy arriba. A ver. Miren. Miren. ¡Ay, que me cansé! Miren. Hay árboles acá, ¿bien? Esa isla ya está llena. ¡Qué sería bonito estar allá! Para bañarse. Mira, allá está. Pero por esta orilla... Cuando... Sea tiempo de bañarse, le voy a pedir permiso a don... A don... Eh... ¡Ay, que me cansé de subir el cerro! Miren. Este es un pedazo nomás. Y para allá está todo lo... ¿Dónde estoy yendo para allá? Estoy arriba del cerro, señores. Estoy arriba del cerro de la isla que les mostré. Miren. Miren. Miren, miren qué maravilloso. Ahí está la islita. Esta es la que veía yo cuando hay un dron. Pues esa es la islita chica. Esa es la... Pero para pasar para allá hay que tener un bote. ¿Ve? ¿Ve? ¡Ah! Le voy a decir la adon... 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 Este que me... Si traigo un botecito... Y pasamos... Hacia ese lado. Hacia... Hacia esa islita chica. Ando un dron. Arriba. Ando un dron grabando. ¿Ah? Ahí anda un dron. Arriba. Pero mis imágenes son exclusivas. De mi canal Chuncho Pato. Ellos grandes. Arriba yo grado de abajo porque no tengo dron. ¿Cuándo me van a cooperar para un dron? Pero es que... Estas imágenes son... Más bonitas que las del dron. El dron muestra... El dron muestra... De muy arriba. Yo no. Pues yo ando al lado. Mira. Mira. Mira, mira. Al lado de la... De la laguna. Miren para allá. Ahí anda el dron de nuevo. Allá va. Anda grabando de arriba. Un dron. Que me gustaría tener uno de esos. Allá anda el dron. ¿Lo escuchan? Anda grabando. También un video pienso yo. Pero yo grabo mis videos así. No tengo... No tengo dron. Pero igual les muestro imágenes bonitas. Díganme sí o no en los comentarios. Y si quieren que les siga documentando. Porque estos graban un ratito y se van. Yo no. Yo le grabo acá una semana para ir viendo la evolución. ¿Ya? ¿Qué me caigo? Aquí voy por el cerrito. ¿Ven? Por una de las islitas. Pero esta la está rodeando también. ¿Ya? ¿Ven? Esto. Aquí voy hacia el otro lado. Oye, me cansé. Señores. Muy cansado. Miren. Ahí está la laguna. Ahí está la laguna. Miren ahí abajo. Hay unos niños. Con su mamá parece. Allá están los niños. ¿Ven? Ahí. Y ahí está su mamá. Su mamá con sus niños. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Esto imaginas es mejor que el drone. Pues miren. ¿Va? ¿Ven? Miren. Y para ese lado, para allá. Está lleno ya. Para el próximo lo voy a grabar de allá. Porque yo grabo de allá. De otro lado. De allá. Y ahora me dieron. Permisito. Disco manchito. Pero miren. Hasta donde está el agua ahí. Rodeando a este. Este. Esta pequeña isla. Pero esa es la bonita. La que está allí. Esta imagen está bonita de la islita esa. Esta imagen está bonita de esa islita. Miren. ¿Ven? Esa islita ya está rodeada. Está rodeada de agüita. Mira. Si ahí a esa islita hay que pasar cuando uno venga a bañarse. Porque está. Si es que dan permiso. Porque está. Al ladito el agua. En esa islita. ¿Ven? Mira. Y ya la está rodeada. Ahí la están viendo. ¿Ven? Por el lado izquierdo mío. Después. Para el lado derecho. Y por allá está toda la laguna. Miren. Entre medio de los árboles se ven. Porque estoy de una de las islas. De la más grande. Porque es de la más chiquitita la que se ve cuando pasa el dron. Se ve. Esa islita se ve chiquitita. Pero yo la estoy grabando del ladito. No como esas grabaciones que hacen con dron. ¿Ven? 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 Tomás mis videos que esos del dron. El dron muestra todo. Toda esa parte. No hay yo muestra todo. Lo que veo. Ay, señor. Qué lindo. No me quiero ir de aquí, de este lado. Porque está muy precioso. Hoy 21 de septiembre del 2023. Después de las lindas fiestas patrias que tuvimos en Chile. Las fondas, los anticuchos, las empanadas. Tiqui, 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 tá. Ahora yo le estoy grabando de acá. De la laguna Aculeoá. Me salió paya pero no me rimó. Pero es que estoy muy contento. Mire, mire. Esta imagen me encantó. Esta que le estoy mostrando. Esta es la islita chiquitita. Querían que les mostrara de aquí. Aquí le estoy mostrando. Ah. Me permitieron entrar para acá. ¿Ven? Tengo un amigo ya. A ver si vengo para el verano para que me dé permiso. Con un dron se ve bien esa isla así desde arriba. Pero yo estoy de acá del cerro. Así que se ve igual bonita. ¿Sí o no? Díganme en los comentarios. ¿Se ve bonita? ¿La islita? Se ve preciosa, ¿cierto? Ah. Está rodeada de agüita ya. No, yo ya hacía más de una semana que no venía a grabarle, ¿verdad? Porque como estábamos en las fiestas. Pero ahora le estoy grabando, señores. Miren qué lindura. La laguna de aculeo. No, no dicen que se dice laguna aculeo. No de aculeo. Dicen que hay que decirle laguna aculeo. Corrijo, ¿eh? Por si acaso para que no me reten. Ahora corregí. Se dice laguna aculeo. ¿Ven? Qué linda imagen, oye. Ahí me voy a venir a bañar yo, si Dios quiere, cuando esté para el verano. Cuando salga para allá le voy a decir a don Rafael que cuando esté la cuestión me dé permiso. Voy a traer un botecito chico o una cámara y pasar para allá. Ah, qué lindo. Porque aquí nadie les diría nada. Creo. Porque esta parte no es de nadie, yo creo. Si es la entrada, ¿dónde están las casas? Y uno para ingresar a la laguna. ¿Entienden ustedes? Aquí, en este lado está especial para venir a comerse una empanada. ¿Ah? Una empanada, un vaso de chicha, los anticuchos, el asado. De nuestro chilito lindo, precioso, hermoso. Miren, hasta allá está el agua, ¿ven? No, pero esa islita está rodeada allá. Qué preciosura. Ya se fue el dron. Grabó poquito. ¿Ah? Grabó poquitito, yo no, yo grabé, estoy grabando más. A ver, voy a bajar hacia la orilla y seguimos. Seguimos, otra vista, de otro sector, pero siempre mostrándola hasta donde está el agua, ¿eh? Hasta ahí está llegando. Voy para, su, está. Voy para hacia la orilla, aquí hay uno, una espina aquí, al final del cerro. No, no, este está, está llegando hasta aquí. Miren. Miren qué hermosura esa isla. Miren, señores. Esa isla que está ahí. ¿Ven? Hay como un castillito ahí. Era una casa, ¿no? Ese es el faro, parece. ¿Lo ven? Sí, ese es el faro. Pero está... Dándole la vuelta a esa isla, la laguna. Allá al final la ven, ¿ves? Que ya está rodeado. No, miren. No, ya esta laguna... No se seca, señores. No se seca. Ya, señores. Con estas imágenes los dejo... Para... Informarles... Cómo está la laguna, pero... Tiene demasiada agua. Que siga lloviendo, que siga lloviendo. Como dice la señora del sur... Que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva. Los pajaritos cantan. La vieja se levanta. Así dice la gente del sur. Ay, que estoy feliz. Feliz, 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 feliz. Feliz. Por lo menos tengo un amigo aquí... Y le voy a decirle... Si al verano... Puedo venir... Un día. Y si me da permiso aquí... Yo me tiro aquí al ladito. O andar con una cámara... Con una cámara... De... Un neumático... Y meterse. O comprarme una... Una balsita chica. Inflable. No hay un palo en medio... Y se revienta... Y quedó en medio del agua ahí. Mire. Ya señores. Será hasta el próximo reporte. No olviden suscribirse... Darle like. Comentar. Para que me ayuden en mi canal... Chuncho Pato 4510. Y les seguiré informando, señores. Ya. Muchas gracias. Miren. Se hace pequeña olita. Aquí estoy a la orilla. Miren. Miren por allá. Miren. Miren. Se hace pequeña olita. Miren. Va a hacerte un pescadito. Ahí en la piedra se ve que se hace en olita. Miren. 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 Qué bonito. Aquí estoy en la orilla. Pero por el lado de la península del León. Es donde está la islita allí. Ahí está la islita. Esa está rodeada de agua. Está rodeada de aguita. Miren. ¿Se ven? Aquí yo voy por el borde de la laguna. Miren. Miren. Miren qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, señores. ¿Ven? Aquí yo ya voy saliendo. Pero le estoy filmando al ladito. Al ladito de la laguna. ¿Ven? Al ladito de la laguna. Aquí vamos saliendo. Porque le firmé bastante. No, pero aquí está. Espectacular cómo va a venir a entrar con una. Con una balsita así. Pero sin. Sin. Compustible. Esta es una pequeña playa. Miren. Miren. Está perfecto para. Acampar aquí. Miren. 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 Este suena para la playita. Porque esta es una playa. Miren. Miren. Miren qué bonito. Y es grandecito. Ahí está. Aquí uno puede entrar. Hacia allá. ¿Ven? Miren. En todo su esplendor. ¿Ven, señores? Miren. Tiene mucha, mucha, pero bastante agua, señores. Bastante aguita. Aquí está. Aquí está perfecto. Oye, para estar. Aquí está perfecto para hacer. Una asadita al lado de la laguna. Miren. 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 ¿Lo ven? Pero para entrar para acá hay que pedir permiso. Porque no. Alguna casa. Como a mí me da permiso don Rafael. Miren. No, aquí está muy lindo. Aquí está muy precioso, señores. ¿Ven? ¿Ven? Ese cerrito. Pero aquí es como una playita y pastito ahí. Miren aquí. Sí está perfecto para tirarse aquí al solcito. Miren. ¿Ah? Miren. Aquí al lado de la lagunita. Miren. Miren. Qué lindo. ¿Ven? Miren. La playita que está aquí al lado de este cerrito. De esta islita. Pero la islita que está rodeada de agua es esa que está atrás. Donde se ve esa especie de castillo. Con un drone también se vería bonito así. Pero no tengo. Señor de plata. De ahí arreglarme uno. Para seguir mostrándole. Caballero de que tenga plata. Dinero. Me podría regalar un droncito. Aquí yo grabo todo esto. ¿Ven? Para toda la gente de Chile y del mundo. Para la gente del mundo. Esta laguna estaba pero completamente seca. Miren. Y ahora volvió el agua. ¿Lo ven? Durante más de cinco años. Laguna Aculeo. En Chile. Estaba completamente seca. Parecía desierto. Miren ahora está pero ya. No sé. Tendrá un. Un 80%. Pienso yo. Porque tiene mucha agua. Mucha, mucha. Un 80%. Sí, porque don Rafael me dice que hasta allá. Donde vive él. En su casa ya. Hasta allá tiene que llegar el agua. Qué lindas imágenes, señores. Qué lindura. Vamos a venir a bañarnos si Dios quiere. Si es que. No, no creo que se seque ya. Que ya hay otra lluvia. Y el estero. Al principio de este video les grabé el estero. Lo pintué y el estero. Las cabras. Entonces. Le está entrando agua todavía. No. Todavía llega agüita de los cerros de arriba. No secándose el estero. La laguna se está alimentando. De agüita. Y los patitos estaban ahí recién. Tienen que haber ido para su nido. Lindo. Bonito. Precioso. Todo su esplendor. Imágenes exclusivas. Hoy. 21 de septiembre. 20, 23. El. At하죠. 2 de septiembre. 2 de septiembre. 1 de septiembre. 1 de septiembre. Un paro de septiembre. Gracias.